El esposo de mi prima nos dice, Salima, ¿por qué no pasas? ¿Por qué no pasas y te vas? No sé, no vaya a ser que por esas casualidades del mundo después no puedas pasar. Porque Uribe llega hoy a las 5 de la tarde. Entonces yo le dije, sí, vámonos. Entonces salimos corriendo y recogimos lo que pudimos porque, como decían tantas versiones, había mucha gente que nos decía que duraron días caminando, que había gente perdida de Venezuela que intentó pasar y que estaba perdida. También decían que cuando llegábamos al otro lado de San Antonio nos iban a revisar las maletas, nos podían golpear, que si nos radiaban la célula y descubrían que mi mamá no era venezolana de nacimiento, sino que era de naturaleza, le iban a golpear, le iban a maltratar, podían entonces deportarla de mala manera y todas esas cantidades de cosas. Pero yo sin embargo le dije a mi mamá, vamos a ir. Si llegamos allá, vemos que son las 10 de la noche o 9 de la noche y no podemos pasar, pues bueno, nos quedamos pues. Entre tantos rumores, a mi mamá le dijeron el rumor de que supuestamente Venezuela iba a buscar los datos filiatorios de los colombianos que estaban acá para extraditarlo. Entonces a mí, mi mamá esa noche, echándome el cuento, me decía, mija, ¿qué voy a hacer yo? Entonces mi mamá me dijo, me van a sacar, ¿qué voy a hacer yo si no me va a topochito a crecer? Yo cualquiera se le rompe el corazón, Johanna. De pronto no va a pasar y es exageración. Pero mi mamá del lado colombiano, escuchando que van a buscar los datos filiatorios, y el que nació en Colombia y que está aquí por X circunstancias, se lo van a mandar. Mi mamá dice, mi mamá llegó aquí a los 10 años. Lo primero que dicen, mija, sí, es verdad, ¿qué voy a hacer yo si me mandan ahora vieja? Después de que yo le he dado a este país 50 años de mi vida y de mi trabajo. ¿Qué voy a hacer yo con los bebés sin poder ver crecer a topochito? Porque así le dice ya a mi bebé. Y sin poder crecer a topochito, ay, bueno, eso obviamente se le parte en algo. Que entonces yo decía, imagínate que si ahora en la frontera, de este lado queda mi hermana y mi sobrino. O sea, mi hermana y mi sobrino, yo no voy a poder pasar a verlos más nunca. ¿Y qué hago yo aquí? Yo no tengo aquí trabajo, yo no tengo nada. Yo mi vida la tengo en Venezuela, o sea, pero el padre es mi hijo, todo, mi familia. O sea, yo tengo todo aquí. Yo allá tengo la familia de mi mamá, pero mi trabajo y todo está aquí, ¿sabes? O sea, y que por mucho que me manden plata mi familia, mi esposo y mi hermana, no, me tendrán que mandar todo el sueldo porque... ¿Ustedes llegan a...? Nosotros llegamos a las 3 de la tarde. Ahí nos quedamos como hasta las 6 y media. ¿Del lado de Colombia? De Colombia, sí. Nos conseguimos que está la barricada de Colombia y la frontera de Venezuela estaba abierta. Venezuela no tenía barricada. Un señor le dice, mira, disculpe, pero porque ustedes nos están cerrando el paso para nosotros entrar a nuestro país, déjenos entrar. Entonces él decía, no, 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 no. Recuerden que quien cerró frontera fue Venezuela. Nosotros solo estamos poniendo esto para proteger a nuestros ciudadanos colombianos y para evitar una masacre, para evitar que el colombiano llegue hasta allá. Ya haya algún enfrentamiento. Pero déjenos pasar, nos tienen aquí expuestos, déjenos pasar. Y los colombianos que estaban ahí esperando a sus familiares estaban un poquito también alterados. Y entonces uno de ellos dijo, bueno, vamos a hacer fácil. Vamos a hacer lo que ustedes nos hicieron a nosotros los colombianos. Empiecen a quitarse la ropa, vamos a entrarle a coñazos, a mandarle patadas, vamos a darle puños, vamos a separarlos de sus hijos, para que ustedes sientan y así los mandamos para su país a ver que se sientan. Entonces claro, ya nosotros estábamos, era, o pasamos para el otro lado, o a estos higueputos que están aquí nos van a ver encima. Entonces todos nos miraban así como con una cara como de a**era, como que, ¿sabes? O sea, los policías no, la Guardia Nacional Colombiana no, pero el pueblo que estaba ahí de Colombia sí que estaba esperando a sus familias. Salimos a las seis y media, llegamos al pedacito de frontera con Venezuela, nos montaron en un metrobús, ya nos despedimos de la Guardia Colombiana, ellos nos escoltaron hasta ahí. Entonces llegamos, cédula, cédula, cédula. A nosotros fue el grupo que no nos radiaron, a nosotros no nos pidieron la cédula. Solo mostrar, malísimo. Mi mamá pues iba un poquito más lento, pero tiene un problema en una rodilla, o sea, está mayorcita, pues entonces él, el guardia, bueno, cédula, cédula, cédula. Lo único que nos hacían era que mostrábamos la cédula, más nada, para montarnos en el autobús. A la derecha, súbase, súbase en el, súbase en el, en la escalerita, pues que tiene el puente, súbase, 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 ¿súbase? ¿Sí me entiendes? Mientras que del lado de Colombia pues no nos gritaron, no hubo nada de eso, pues del otro lado sí. Y ahí a buscar dónde quedarte, ¿no? Exacto, para poder irme en mi boleto de avión, que era, el 25. ¿Tú salías el martes a qué hora? El martes a las 4 de la tarde. Viene saliendo el martes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ahí fue donde nos conseguimos en el aeropuerto con gente que ellos sí habían pasado, nosotros pasamos peripecias, pero ellos sí habían pasado peripecias de peripecias. Porque ellos tenían tres días ahí parados en la frontera. El primo de mi mamá, mi mamá se consiguió un primo. Es un primo de mi mamá, que es un señor viejito, un señor mayor, y las esposas también son mayores, que venían todos bronceados, todos negros, quemados. O sea, cuando nos los conseguimos en la aerolínea, mi mamá me dice, bueno, ¿y ustedes qué les pasó que hacen aquí? Entonces ellos les dijeron, no. Nosotros, cuando cerraron, nosotros pasamos sábado, domingo, hasta el lunes, tres días ahí en el puente intentando pasar. Hasta el lunes que nos dejaron pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!